Sufrí hasta el fin, no te quiero ver Llame, te amaré, no te quiero ver Me sufrí hasta el fin, no te quiero ver Llame, te amaré, no te quiero ver Llame, no te quiero ver Llame, te amaré, no te quiero ver Sufrí hasta el fin, no te quiero ver Llame, te amaré, no te quiero ver Llame, no te quiero ver Llame, te amaré, no te quiero ver Te salto o al ganho, y en que tanto no te es más un, por eso no te desvuelto a fracasar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!